Primera toma de contacto, el equipo que dirigirá el Instituto Alicante de Cultura Juan Gil Albert con su presidenta María Teresa Pérez Vázquez y la deputada de Cultura Julia Parra a la cabeza se ha reunido hoy por primera vez para que todos los miembros de este equipo puedan conocer el proyecto y presentar sus aportaciones al grupo. Estamos muy contentos que al final se haya podido conformar el equipo. Vamos a presentar el proyecto a todos los miembros y por supuesto se va a enriquecer con lo que cada uno tenga que aportar desde sus perfiles, que se han buscado perfiles técnicos conforme a los departamentos que se han creado. Y es que la diputada de Cultura insiste en la necesidad de ayudar a un sector que se ha visto profundamente afectado por la pandemia. Por eso se trabaja en la búsqueda de soluciones. Efectivamente, la cultura ha sufrido mucho, el sector de la cultura está sufriendo mucho en esta época de pandemia. Nosotros hemos sido conscientes del primer momento de eso y estamos teniendo reuniones del primer momento con sectores para impulsarlos, para establecer planes de choque y para ayudar a la cultura de la provincia de Alicante a salir de este bache. Julia Parra recuerda que el principal objetivo de este equipo será intentar que la cultura salga de la provincia y sea más universal e inclusiva.